Juan Pablo Manzanero habló una exclusiva con Ventaneando y alza la voz por la memoria de su padre y la integridad de su familia. Y desmiente tajante lo dicho por algunos medios que aseguraron que él ha impugnado el testamento de su padre. Del mismo modo, niega que sus hermanos tengan una mala relación entre ellos o con la esposa del fallecido cantautor. Nadie está esperando a leer el testamento. La regalía, yo le había dicho a mi padre que la repartiera hacia los niños de la calle. Si se las quieren dar a mis hermanos, si se las quieren dar a nosotros, qué padre que no. Pero lo más bonito de mi padre y su mejor legado es que nos enseñó a trabajar. Nadie está impugnando nada. Cuando dices que no hay testamento, ¿en realidad tu papá no dejó un testamento? La verdad no sé, nadie lo está buscando, nadie lo está esperando. Y refrenda su agradecimiento con la hoy viuda de su padre, Laura Villa. Es una gran persona. Es una señora que le tenemos que dar toda la devoción porque, pues, entrada, amó a mi padre, lo cuidó, lo respetó, rió con él. Y viajaron, lo hicieron y todo. Sus hijos son mis hermanos. Y hay que aprender simplemente a valorar la vida. Yo creo que la que más merece las ganancias y los frutos del trabajo de mi padre es su esposa Laura porque ella ha estado a su lado. Y a todos nuestros hermanos nos enseñó a trabajar. No me cabe en la cabeza que la gente esté hablando de que nos estamos peleando por algo que es ajeno y que no es nuestro. Además, Juan Pablo pidió que se deje de especular sobre la fortuna que dejó su padre, pues asegura que es falso y pone en riesgo a toda su familia. Que quede claro que no hay este tipo de fortuna. Y además, menos que nos estemos peleando como hermanos. Y me duele mucho que me saquen a mí como que yo si fuera el que fuera a impugnar un testamento. O sea, realmente no me da ni risa ni coraje. Simplemente no entiendo la amargura de las personas. Por último, Juan Pablo lamentó que sus declaraciones sobre contagio por COVID que sufrió su padre y su familia tras la celebración de su cumpleaños se hayan sacado de contexto. Yo lo único que había dicho eran simplemente los hechos. Mi padre cesó a un viaje. No dije quién. Pudo haber sido el avión. Mi padre se dejaba tocar mucho en la pandemia cuando la gente se le acercaba. Para terminar, confirmó que pasada esta pandemia, Armando Manzanero sí podría tener un mausoleo para que toda la gente pueda despedirse de él, como fue su voluntad. A mí yo me llevó a los terrenos donde él quiere hacer su mausoleo. Pero bueno, ya lo tenía súper planeado. A mí me sacó mucho de onda de que desde los días cuando me llevó a hacer eso. Pero fue hace muchos años, bueno, un par de años, él ya tenía planeado su futuro para que cuando él se fuera la gente lo pueda ir a visitar. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.